Economix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? La petrolera Acción lleva adelante desde hace un tiempo una estrategia nacional con la instalación de las llamadas paradas sangucheras en las tiendas de sus estaciones de servicio de la mano del cocinero Lele Cristóbal el dueño de Café San Juan, un tradicional resto de Buenos Aires Hace unos días fue el turno de Córdoba para este proceso con la apertura de una parada en Villa Allende en la Acción de Avenida Goicochea al 1200 y la otra, la número 31 de la red nacional en la estación El Arco en Avenida Sabatini al 4700 de esta ciudad Estuvimos allí y hablamos con Mauro Gil el gerente de la red de estaciones propias y tiendas de conveniencia de Acción Esto nació hace casi dos años Nosotros notábamos que en el rubro, se ve el servicio faltaba una oferta gastronómica diferencial algo que veía como que todos tienen lo mismo Los mismos sándwiches envasados, los mismos sándwiches de miga Incluso, bueno, todo lo que es kiosquería, estamos todos iguales Falta algo que sea distinto donde la gente se pueda sentar media hora, 20 minutos en su rutina, cortar o en un viaje y comer algo rico, algo honesto lo llamamos con Lele después, surgió la palabra honesto como diciendo algo de comida rica, abundante de calidad y a un precio razonable Así arrancó la idea, junto a Lele, de hacer una alianza El y Cristóbal, el chefe del camión San Juan bajo el título y el nombre para Sanguchera que engloba este concepto, ¿no? Un concepto de gastronomía diferente en estaciones de servicio, en nuestras redes de spots y bueno, también incluso tenemos algunos spots fuera de estaciones de servicio también Tenemos la idea, tenemos uno ahora Es decir que también ya se largaron con la primera parada Sanguchera instalada fuera de una estación de servicio está en Buenos Aires, en Retiro, en la planta baja del edificio corporativo de Acción un proceso que prevé en continuar Una parada Sanguchera para que tengas una idea como esta que está acá adentro ponerla cuesta más o menos 12 millones de pesos con una venta promedio de 50 sándwiches por día es un número razonable, alcanzable más con tanto tráfico como esta es una inversión que se recupera a los 12 meses 12, 13 meses Eso es lo que nosotros hacemos y analizamos cada caso individual La propuesta consiste en 6 variedades de sándwich con una opción vegetariana y la idea es comenzar a desarrollar más productos de hecho, ya están probando con las empanadas Es una sanguchería como las de antes Una propuesta de sanguchería honesta sería, ¿no? Es el mismo pan para toda la Argentina Se hornea el pan por la mañana, se corta el siembre en cada lugar se corta el queso en cada lugar y todos los sándwiches vienen con una conserva que hacemos en una planta que tenemos en Mendoza o sea que la conserva también está hecha por nosotros Y bueno, llegamos a Córdoba Parada número 31 Lele tiene mucha historia en el mundo de la gastronomía y muchas actividades en torno a ella Básicamente me dedico a atenderme en restaurales Trabajo más que nada en la cantina que queda en Chile 474 Es una cantina italiana moderna También tengo Café San Juan En la avenida San Juan hace 20 años que ya está abierto Tengo una vermutería Tengo una planta de conservas Y aparte, ahora se me dio por poner sangucherías junto a la gente de Acción Es un sueño que sale un coco con poder llevar la comida de Café San Juan alrededor de toda la Argentina Más que un negocio es un sueño, ¿no? Es un sueño federal donde nuestra intención es llegar a todas partes de Argentina Con productos de Café San Juan Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Colegio profesional de marticeros y corredores públicos de la provincia de Córdoba Mediante esta sociedad ya tienen 31 paradas en el marco de la red de 600 estaciones de servicio que Acción posee en el país La idea es seguir expandiéndose hasta llegar a unas 60 o 70 Es decir que entre el 10 y el 15% de la red Acción tenga su parada sanguchera Una estrategia interesante teniendo en cuenta que las tiendas de las estaciones de servicio son cada vez más importantes para sus ingresos Lo que decís vos es cierto, es una tendencia creciente a nivel mundial En otras partes del mundo la tienda representa casi el 50% entre el 40 y el 50% de los ingresos de una estación de servicio Acá no, pero sigue una tendencia creciente donde 5 años atrás el margen de la tienda representaba el 10% del margen total y hoy está en el 22% O sea, fíjate que se duplicó la participación del margen de la tienda en el negocio total con lo cual es un negocio creciente, complementario pero en muchos casos también independiente Algo que yo te conté cuando realizamos poner un responde stand-alone sí, estación de servicio Fue porque también nos dimos cuenta que dos tercios de la gente que entraba a la tienda no cargaba combustible O sea, o venía o porque venía en monopatín, en colectivo, en bicicleta entonces no cargaba y entraba solo a consumir a la tienda o porque aún viniendo al auto no necesariamente cargaba combustible iba a la tienda sin cargar entonces nos dimos cuenta que había oportunidad de negocio en la tienda en sí misma ¿Qué es lo que cambió en las tiendas de conveniencia de acción desde que se largaron con las paradas sandwicheras? Lo primero que cambió fue que empezamos a tener un público o la gente empezó a elegirnos como una opción para comer que antes no nos elegía a la gente no se le ocurría en la cabeza de alguien decir voy a comer a una estación de servicio solo si estabas muy de pasada y en apuros compraba algo y sería, pero no lo elegías como destino con las paradas sandwicheras se empezó a poner como un destino la gente va a buscar el sandwich de Lele va a buscar el sandwich de la parada sandwichera y hoy es el sandwich y mañana va a estar la empanada y va a ser una ensalada o sea, va a haber toda una gama de productos bajo el paraguas para la sandwichera entonces eso cambió lo otro que nos dimos cuenta es que no nos caribalizó lo que se vendía antes nosotros queríamos que sí y se le voy a guardar porque en los números económicos vos vas a vender un montón de sandwiches pero vas a dejar de vender otras comidas que tenías no nos pasó eso es como que fue todo un público nuevo se siguieron vendiendo el resto de las comidas y además vino la parada sandwichera con lo cual mejor para los números en definitiva esto fue todo acordate de seguirnos en nuestras redes sociales de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Económics podés hacerlo en EconómicsTV.com hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!